Hola, este es el segundo vídeo donde explico los pasos del protocolo. En el vídeo anterior hablamos del primer ítem que se llama apertura. En este vídeo vamos a hablar del segundo ítem que se llama representantes. ¿En qué consiste? Justamente en uno de los pasos más importantes de toda autoconstelación. ¿Qué representantes elijo? En este caso he encontrado una manera fácil de preguntarnos a quién tenemos que poner de representantes. Y es buscando a los pronombres personales y a los sustantivos del tema que vamos a tratar, de aquello que queremos lograr en la constelación. En el primer vídeo planteé como ejemplo, quiero encontrar a un director para mi película. En este caso buscamos el pronombre personal que en esta frase no está expresado, pero sí de una manera tácita que sería yo. Entonces voy a coger un representante para mí y lo coloco aquí. Yo. Quiero encontrar un director. En este caso voy a poner un representante para el director. Yo quiero encontrar un director de cine. Para mí película. Película es el otro sustantivo. Y en este caso la película está representada por otro de los muñecos. Como les conté en algunos de los vídeos anteriores, este es el material con el cual yo trabajo. Representan a los guerreros de terracota de Chiang. Que se encontraron 8000 guerreros diferentes y tienen una historia de vida de muchísimos años. Y ya son considerados patrimonio de la humanidad. Así que tenemos aquí formados un triángulo. Y como vamos a ver, esta forma geométrica cuando aparece en una constelación con muñecos, para mí, a través de la experiencia de tantos años de aplicar este método con pacientes y con alumnos, tiene una significación determinada. Por lo tanto, en este vídeo lo que quería explicarles es cómo elegimos a los representantes, cuál es el método que nos va a servir como regla mnemotécnica, podríamos decir, para poder saber a quién poner y luego intentar detectar qué es lo que pasa con las figuras geométricas. Hay un punto más en este ítem, el ítem número 2, cuyo título es representantes. Y es la figura del espectador. Así que voy a buscar a alguien que represente a la figura del espectador. Para mí va a ser este. Y lo voy a colocar aquí, a lo lejos. ¿Por qué coloco una figura del espectador? Porque he tenido algunas constelaciones, casos con pacientes, en los que he descubierto que muchas veces es muy difícil para la persona aceptar aquello que ve. Entonces, de esta manera, coloco a alguien que va a ser neutral, que va a ser como un árbitro o un notario, en donde vendrá desde afuera, no pertenece en principio al sistema familiar, y va a mirar la constelación y voy a realizar y voy a aplicar el protocolo al igual que en cada uno de estos representantes. Mientras tanto, va a estar afuera y va a ver qué es lo que sucede con la constelación. Aquí lo dejamos y los espero en el próximo vídeo para continuar con los ítems del protocolo de autocostelaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.